MEDINA ZARA El lugar de la conciencia MEDINA ZARA Cuando era más joven, Medina Zara estaba como en el fondo de la conciencia. Quiere decir que Medina Zara, para los córdobas, no creo que para mí solo, Medina Azara suena siempre como un eco de algo que nos vincula a algo importante, que nos identifica de alguna manera en la memoria histórica. Quiero decir esto porque cuando joven yo oía hablar de Medina Azara a los poetas que de alguna manera tenían sentido de que Medina nos relacionaba con el pasado a través de un pensamiento poético. Ahora estoy aquí viniendo de mundos diferentes. Mi vida siempre es una pregunta que no sé por qué estoy y dónde estoy. Y en este caso también digo qué hago yo aquí ahora a mi edad al frente de una asociación que quiere nacer, que quiere tener un protagonismo en la ciudad. La respuesta sería Medina Azara sigue siendo un referente para descubrir a través de ella no la historia. Porque me di cuenta que nosotros no vamos a la historia sino que la historia viene a nosotros. Este hecho de que la historia es la que se nos hace presente es muy evidente en el momento en que Medina Azara forma parte de un debate que trasciende no solamente el ámbito local sino el nacional y el internacional. Quizás por circunstancias especiales como es lo que ha ocurrido ahora en el 11 de septiembre con el atentado de las Torres Gemelas, resulta que nuestra intención de salir, de hacernos públicos como asociación, está coincidiendo con un debate a una escala casi global en el que se están tomando como referencia, como punto de mida o punto de observación o de análisis cuando se está buscando que en una época actual situaciones que pasaron en los siglos IX y en los siglos X pudieran servir como referencia válida para una convivencia o para un entendimiento de cultura, de civilizaciones que ahora mismo están enfrentadas. La asociación como institución intermedia podría tener como objetivo poner en contacto la institución necesaria para que el hombre encuentre sus raíces y el sentido de su ente como ente social, poner en relación a las instituciones con el individuo. Ahora mismo las instituciones no le están dando al individuo ni la seguridad material ni la seguridad psicológica que necesitan. Lo que nosotros queremos es hacer un panorama, un horizonte en el que el pasado y el futuro estén estén en ese horizonte, lo cual quiere decir que nosotros estamos comprometidos con la modernidad y esta modernidad está en la misma línea de horizonte que estuvo el pasado. Comentábamos la necesidad de coger los caminos del arte, el camino del arte es que circunda por caminos que no han sido andados, andados, andar por zonas que no han sido andadas y en ese descubrimiento continuo pues yo creo que la asociación va a encontrar este sitio complicado de tener una referencia a nivel local un poquito más amplia a nivel nacional pero también con compromiso en una esfera muy amplia que yo diría que es casi global en este momento. Superar la homogenización, superar la vulgaridad, buscar calidad, afinar, ser riguroso y exigente. O sea que es que es como si en el arte cuando uno ha pintado un choi y tal, al final tiene que ir quitando cosas para quedarse con lo esencial. Entonces esa búsqueda de la esencialidad posiblemente la encontremos cuando tengamos más clave de tipo histórico de lo que ha sido la historia, de lo que ha quedado de la historia como elementos válidos que nos pueden ser útiles en este momento. Pero ¿dónde se ha quedado el sentimiento? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está la inteligencia del sentimiento? La que nos puede llevar a esa convivencia real, no política. La convivencia me dijeron que era un término político, pero la necesidad de convivir es una necesidad humana. Y eso nos puede llevar el pensamiento crítico, nos puede llevar el arte, nos puede llevar la voluntad del cambio. Y yo creo que si algo tenemos que tener ahora mismo, no sabemos cómo, ni adónde, ni en qué medida, pero la voluntad del cambio para mí es necesaria y fundamental en este momento. En primer lugar, convencer a la gente de que cada persona es una persona creadora, que no es receptora exclusivamente. Cuando la sociedad muy pragmática, muy mercantilizada, o muy, es que se llama sociedad de consumo, cuando ha convertido al individuo en un ser anónimo, que le ha dado por un lado una individualidad y, por otro lado, le ha quitado toda la libertad, porque elige lo que dicen que tiene que elegir, ese ha perdido casi toda su capacidad creativa. Entonces, ¿qué funciona la del arte? Pues luchar con esa tendencia de homogenizar, de decirle a los individuos que realmente son individuos, que son individuos de verdad. Si nosotros no queremos ejercer esas funciones de dominio y queremos estar en esas situaciones de igualdad, yo tengo que adquirir la filosofía casi sin de que tú eres yo, yo soy tú. Es asumir al otro como mi propia personalidad. Entonces, ahí el engaño no, porque lo que no nos engañamos es la gente que hacemos arte, sabemos que no nos podemos engañar nosotros mismos. La razón, si no es crítica, si no sirve para desligar verdades, mentiras y trampas y tal, pues la razón también es cómplice. Y casi todos los sistemas canallas tienen a muy buenos pensadores y a muy buenos filósofos y a muy buenos... En cambio nosotros queremos ser humanos, aspiramos a la humanidad, entonces vamos a hacer la revolución. Gracias. 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 Gracias.